No dejes que te hagan creer que si te caes ahora no puedes levantarte No dejes que te hagan creer que estás demasiado viejo No dejes que te hagan creer que donde estás es muy difícil para Dios Dejaste de mirarlo No creas que Dios no te ayudará si lo llamas Porque la Biblia lo dijo, si lo llamas, Él te ayudará Hola Amanda Hola Perdí la voz ¿Cómo te va? Estoy bien, perdí la voz, quiero decir, no quieren que hable mucho ¿Cómo perdiste la voz? Básicamente, sabes, voy muy directa Digo mucho la verdad, la verdad está ahí afuera ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabes lo que digo? Estás mostrando dónde estabas en este país ¿Sabes lo que digo? Muchas gracias No creo que va a ser para siempre Yo necesito relajarme y disfrutar la vida acerca de mi condición nerviosa No creo que sea genial China, Estados Unidos se esforzó mucho para que yo sea humilde Y sea la persona que soy ahora Entonces no debería permitirme eso Amanda, ¿recuerdas que en algún momento eres estudiante universitaria? Tenías tu vida en orden y probablemente no usabas drogas Probablemente estaba en season Me quitaron mi voz, no me estoy volviendo loca No, ¿sabes lo que digo? La gente solo hace cosas especialmente, ¿sabes? La gente con dinero La gente con dinero ¿Sabes? ¿Recuerdas a la vieja Amanda? Las personas hacen cosas porque están celosas ¿Sabes lo que digo? Es una palabra poco ortodoxa ¿Recuerdas? ¿Sabes lo que digo? No hay una palabra que aún no se haya inventado Entonces no voy a decir que la gente no estaba celosa Por eso me quitaron mi voz No me estoy volviendo loca ¿Sabes lo que digo acá? Amanda, ¿recuerdas tu vida antes de involucrarte en las drogas? Y vivir en la calle y todo eso Sí, quiero decir que he estado viviendo con mi novio Que a la mierda con él Es un pedófilo ¿Sabes lo que digo? Pero no importa Solo quería inscribir mi propia historia La pobre de mí Y ayudarme ahora Podría tener dolor para siempre Dos o tres minutos Trabajo muy duro Es como que no Queda más que decir Tuve mi última cita Le estaban diciendo algo Para que no se acostara conmigo Pero yo dije a la mierda Y aún así recibe el dinero Así que fue una bendición Solo quiero pedir perdón a todos Tuve que hacer lo que tenía que hacer para seguir viva ¿Y sabes lo que digo? Así que en el centro Mierda No es mi ciudad Pero me duele que ustedes estén en su propio mundo Y no quieren invitarme O pasar el rato conmigo Lo entiendo Eso es todo Adiós Amanda, ¿tienes hijos o algo así? No, no tengo hijos No, no tienes hijos ¿Alguna vez te pones en contacto con algunos miembros de tu familia? Sí, tengo contacto con mi papá Con tu papá Pero él me está jodiendo ¿Cuánta roca, crack, cocaína estás usando? Quiero decir, es más como si me hiciera sentir ¿Sabes lo que digo? El gusto por ello es como si estuviera sedienta No es como que quiero colocarme El gusto es como El antojo por ello es como si estuviera sedienta Mi boca está seca ¿Puedes prescindir de ello? Pero en realidad necesitas Sí puedo vivir sin crack Pues Pero mi vida tendría que cambiar ¿Estás dispuesta a tal vez cambiar? No me doy cuenta de que estoy corriendo Pero hago lo que hago Depende de ellos recordármelo ¿Y sabes lo que digo? ¿Crees que hay esperanza? Yo pongo de mí Pero al mismo tiempo Hay más artimañas sobre mí No te estoy mintiendo Si sabes Estoy caliente Estoy caliente Así que yo soy la estúpida Cuando me veas Vamos arriba Apágalo Todos son asesinados Y algunos mueren por la edad No importa No tienes hermanos o hermanas Sí Ellos están bien Habla con tu prima Todos Y de cuidados Tu prima vio tu video Y sí Ariana Eres hermosa ¿Y sabes lo que digo? Todos reciben cuidados Excepto yo Así que Estoy bien Así que puedo verme Como una persona diferente Pero no estoy enloqueciendo Está bien Vámonos Como sea ¿Qué usas al gobierno? La situación del dinero Amanda ¿Puedes ver que estás empeorando? Más Cada vez que hablamos Quiero decir No me estoy poniendo peor cada vez Es solo el camino que quieres tomar Es solo el camino que tú quieres tomar Si tuviera que parar esto Ahora mismo Dirían que mejoré Pero mi situación de vida Mi situación de dinero No tengo amigos Es una situación grande Así que Nadie lo va a joder La gente no murió La gente no murió La gente no murió La gente no murió Para que esto pasara Pero sucedió antes de que murieran Así que A la mierda con eso La vida siga ¿Te gustaría estar sobria? ¿Te gustaría ir a rehabilitación? ¿Te gustaría? Sí Estoy muy limpia Estoy bien Estoy lista para el mundo Pero hay cosas Una situación tan cliché Que me está frenando No es una situación normal No son las drogas Si sabes En serio No tengo amigos No tengo dinero Como sea ¿Qué te dice tu padre? Él no me dice nada Él es un buen hombre Solo quiero tener más gente en mi vida Que estén en mi situación Todo el mundo Vengan a joder conmigo Yo estoy aquí por siempre O algo por dos o tres minutos Treinta minutos Como sea Solo estoy tratando Amanda ¿Qué te gustaría ver en tu vida? ¿Hay algo que quieras que suceda? Si sabes Un club Parque de diversiones ¿Sabes lo que digo? Tal vez no ser tan rebelde Pero la mierda A todos Soy la Digo más real Así de directo Eso es todo O sea Los amo a todos No sé Qué está pasando En mi país Pero parece que No sé No va a funcionar Así que Espero que todo Esté en orden Es lo que tengo En el corazón Que todo Esté en orden Así que Necesito eso Necesito Que alguien venga Y me diga Que todo está bien Excepto el gobierno Todo Ya está Porque la Biblia dice Quiero decir Nosotros sabemos Sabemos Exactamente Lo que la gente Comenzó a pensar Verán Cuando nosotros Cuando nosotros Hemos estado sobrios Unos cuantos días Dios nos toma Y milagrosamente Nos saca De la acera Del caño Y nos pone Y nos pone En un lugar De repente Empezamos a pensar Que hicimos algo Sí Empezamos a pensar Sabes Puedo volver Y pasar el rato De la acera De la acera De la acera Gracias.